Sí, efectivamente, como ustedes pueden ver, se está llevando en las mismas posibilidades con toda normalidad. Sí, tenemos algunos puntos donde existe alguna aglomeración de gente que está bloqueando. Y lo que estamos pretendiendo en primera instancia es evitar que exista algún tipo de confrontación entre personas. Esa es la labor de la policía, de impedir confrontaciones entre quienes apoyan el paro con bloqueos y los otros que rechazan, intentan que se respeten los derechos de todos los ciudadanos. De igual manera, estamos tratando de que las vías que estén expertas y la gente que quiera bloquear, que está en todo su derecho, lo da con calma, procurando no molestar a los demás transeúntes. La policía espera que en las próximas horas no haya confrontaciones y primer respeto entre ambos bandos. Tengo entendido que la mayor parte están con normalidad, están simplemente en algunos puestos, algunos puntos de las carreteras están bloqueadas, pero se han levantado, se están limpiando y están transitando con normalidad. ¡Gracias!